Vamos a empezar. El siguiente tema lo veis, ¿verdad? El enfoque transdiagnóstico. ¿Lo veis? ¿Sí? Sí, sí se ve. Bueno, ¿qué quiere decir enfoque transdiagnóstico? Esto ya lo comentamos al principio de la asignatura. El enfoque transdiagnóstico quiere decir que hay muchas patologías. Es un enfoque que lo que tiene en cuenta es que hay muchas patologías, muchas, muchas síndromes, digamos, ¿no? Muchos diagnósticos que comparten muchos elementos en común. Entonces, el enfoque transdiagnóstico en lo que se centra es en que igual tiene más sentido y desde luego está más actualizado. Enfocarse en esos elementos comunes compartidos por más de una sintomatología que en el diagnóstico concreto de la persona. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir básicamente enfoque transdiagnóstico. Entonces, en los trastornos de ansiedad, el enfoque transdiagnóstico tiene que ver con que hay muchos elementos que forman parte de la ansiedad y que a veces se parecen, tienen elementos compartidos, aunque los distingamos como diagnósticos distintos. Por ejemplo, la emocionalidad negativa, el estrés, la angustia, el trastorno de ansiedad, todo eso tienen elementos compartidos, ¿no? Entonces, eso es en lo que se va a centrar. Entonces, la ansiedad, bueno, todos sabemos que es una emoción que se genera ante un peligro, digamos, ante la percepción de una amenaza, que esa amenaza puede ser tanto de origen interna como externa y tanto real como imaginaria, ¿de acuerdo? Porque, pues, bueno, en fin, uno se va a un castillo así de noche y está todo cerrado y empieza a ver ruidos y no me digáis que no tenéis miedo, ¿vale? Por mucho que digas esto me lo estoy imaginando. Bueno, me lo estoy imaginando, pero es igual, estoy muerto de miedo, ¿de acuerdo? Pero, entonces, en el fondo, el miedo también tiene un componente de ansiedad, ¿vale? Entonces, es un estado emocional negativo que anticipa un peligro, sea real, ficcionado, imaginario, sea un peligro que percibe internamente o sea un peligro que percibe una amenaza externa, ¿de acuerdo? Tiene una naturaleza anticipatoria, es decir, lo que trata es de prevenir esa amenaza, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, tiene una utilidad biológica adaptativa o sea, lo que nos ha hecho sobrevivir como especie nos ha permitido salvarnos de los posibles peligros, ¿de acuerdo? Tiene capacidad para motivar la conducta porque uno está motivado a evitar aquello que suponga una amenaza está biológicamente motivado Entonces, hay miedos que son evolutivos, que son razonables, digamos hay cosas que es mejor que nos den miedo precisamente para sobrevivir Entonces, ¿dónde está la diferencia? Pues la diferencia, sobre todo en la ansiedad que generan a lo que llamamos ansiedad patológica es básicamente cuantitativa, ¿de acuerdo? Respecto de la ansiedad normal en frecuencia, en intensidad y o en duración ¿Vale? Entonces, si además entonces diremos que la ansiedad es patológica si además interfiere con las competencias adaptativas o produce mucho malestar entonces hablaremos de trastorno de ansiedad O sea, que se puede tener una ansiedad elevada sin llegar a tener un trastorno de ansiedad ¿Vale? El trastorno de ansiedad supone además eso, una pérdida, una interferencia con la capacidad adaptativa Luego, términos que guardan relación con la ansiedad y que son parecidos, aunque con matices Por ejemplo, el estrés es un concepto más amplio La ansiedad es una forma de estrés pero el estrés es un concepto más amplio que implica todo un complejo sistema de mecanismos que estuvimos estudiando cuando vimos el tema de cortesico-biológico que por lo tanto implica respuestas biológicas y psicológicas La angustia es un término que se utiliza sobre todo tiene un origen digamos más psiquiátrico y más psicodinámico también y se utiliza más cuando hay mucho componente fisiológico en la ansiedad cuando hay mucha expresión somática de la ansiedad Entonces hay muchas veces que la gente, por ejemplo acudía al hospital con una crisis de ansiedad con mucha disnea, por ejemplo taquicardia, sudoración de manos y ponen crisis de angustia En realidad es una crisis de ansiedad lo que pasa que se suele utilizar el término angustia cuando hay mucho componente somático en la expresión El miedo El miedo y la ansiedad las dos son emociones que comparten básicamente el miedo la ansiedad la respuesta emocional de ansiedad de activación y de malestar emocional y la tendencia a huir o a evitar pero el miedo utilizamos la palabra miedo cuando el estímulo a evitar es más concreto ¿De acuerdo? Es más tengo miedo a las arañas o miedo a las alturas o miedo a yo qué sé a los niños pues tienen miedo a los monstruos a las figuras humanoides a los cabezudos a los gigantes a los disfraces por ejemplo son a cosas más concretas y lo que nos provoca es una respuesta de huir o de luchar y la ansiedad también anticipa un peligro futuro pero suele ser más difusa ¿De acuerdo? Y por lo tanto como el estímulo es más difuso ¿De qué vas a huir? Si no sabes que huir y por lo tanto la conducta digamos no es tan específica no tiene una dirección de conducta así como el miedo te dirige claramente a si puedo salgo corriendo y si no me queda otra pues me tengo que enfrentar en la ansiedad como el estímulo al que temes es más difuso la dirección de la conducta no está tan clara de hacia dónde voy no qué tengo que hacer para librarme de la ansiedad ¿Vale? Entonces la ansiedad a tener problemas a que pase algo a que fulanito tenga un accidente a que esto vaya mal a que me miren a que me juzguen a que me evalúen es todo como más difuso más extenso más amplio y que ¿Dónde me meto yo con todo eso? No hay una dirección de la conducta tan clara como cuando utilizamos el término miedo que el estímulo es mucho más concreto ¿Vale? Bueno la reacción de miedo y de ansiedad sobre todo está provocada desde el punto de vista subcortical por la amígdala ¿De acuerdo? Pero fijaos la amígdala tiene conexión directa con el tálamo todas las señales sensoriales salvo la olfativa ya lo sabéis porque es la más primitiva que tenemos de hecho la primera comunicación entre las células es química ¿No? Fue química las amebas se siguen comunicando químicamente ¿Vale? Entonces por eso es más primitiva y por eso no pasa por el tálamo pero el resto de información sensorial pasa toda por el tálamo ¿Vale? Es la primera estación de relevo digamos donde hay una parte del procesamiento aparte del tálamo aparte luego de proyectar a las áreas primarias de la corteza cada una al temporal al occipital a donde corresponda ¿No? En función de la modalidad sensorial pues a ver ¿Qué es que esto de entrar a estas horas? Un momentito Pesadilla Esto Ya está ¿Dónde ha ido el PDF? La verdad No odio Aquí Vale Pues además de proyectar a la corteza proyecta también a la amígdala y entonces le informa entonces ¿Qué pasa? Que la amígdala claro el procesamiento que se hace en el tálamo no es todavía el procesamiento que se hace en la corteza ¿De acuerdo? Que es mucho más fino Entonces ¿Qué pasa? Que hay veces que percibimos estímulos elaborados todavía por el tálamo de manera grosera vamos a llamarlo así y ya el tálamo le informa a la amígdala y la amígdala reacciona ¿Por qué? Porque ese estímulo le evoca algo que le da miedo que puede ser efectivamente un estímulo al que le tiene miedo porque lo percibe como amenazador en base a su experiencia a su conocimiento etcétera o porque le evoca remotamente a un estímulo que en su día le dio mucho miedo ¿De acuerdo? Le resultó muy amenazador Esa es la razón por la que muchas veces personas con estrés postraumático reaccionan a estímulos que se parecen remotamente al estresor que los traumatizó pero porque el tálamo todavía realiza un procesamiento muy pobre es un primer procesamiento y entonces en cuanto la amígdala recibe que el tálamo está procesando algo que se parece remotamente a algo que en una vez que una ocasión resultó muy amenazadora pues entonces ya reacciona de manera automática ¿No? Con una activación y con la sensación de miedo y con la tendencia a escaparse de todo eso ¿No? Entonces bueno eso es importante porque incluso algunos de estos miedos están en lo que llamamos nuestra memoria filogenética se pueden adquirir por experiencia propia por aprendizaje se pueden adquirir también por experiencia vicaria por experiencia de otros a través de otros incluso a través de la cultura a través de las lecturas de las leyendas de lo que nos cuentan de lo que oímos que le ha pasado a otro pero también a través de la evolución es decir también hay una memoria filogenética que es lo que explica que tengamos miedos como especie y que por lo tanto sea más fácil que adquiramos fobia a determinados estímulos antes que a otros por ejemplo hay mucha gente que tiene fobia a los objetos punzantes a los cuchillos a las tijeras etcétera no conozco a nadie ni he oído nunca un caso de alguien que tenga fobia a las cucharas por ejemplo ¿de acuerdo? pero en cambio a los cuchillos a los tenedores a las tijeras sí otras fobias que son de especie entre comillas no fobias los llamamos miedos porque son miedos evolutivos el miedo al extraño que aparece ya a los nueve meses de edad por ejemplo el miedo a los extraños que se manifiesta también en la ansiedad ante la separación y sobre todo en la respuesta al extraño el miedo a la oscuridad el miedo a los ruidos extraños el miedo a algunos algunos animales a las arañas a las serpientes a todos estos bichos que imaginaos en la época cavernaria viviendo en una cueva pues claro si te picaba una araña de estas peludas pues estabas muerto o sea o una serpiente o tal entonces han sido estímulos que a lo largo de la evolución del ser humano del sapiens pues han resultado amenazadores entonces tenemos una predisposición a evitarlos que es una memoria filogenética que tenemos ¿de acuerdo? bueno pero a la vez la amígdala está pegadita al hipocampo en los dos lóbulos temporales vamos tenemos dos amígdalas dos hipocampos como sabéis en los temporales ¿no? está pegadita al hipocampo entonces es el hipocampo el que tiene que procesar también y el que guarda en la memoria digamos esa reacción emocional asociado a ese estímulo ¿de acuerdo? y el que termina siendo consciente ese estímulo como estímulo fóbico ¿de acuerdo? bueno luego llamamos fobia a una reacción de miedo muy intenso a situaciones u objetos concretos incluidas determinadas situaciones sociales por ejemplo lo que es la fobia social o la ansiedad social ¿de acuerdo? que es el miedo a ser juzgado por el otro a que me rechacen y entonces no es que no quiera relacionarme con los demás es que como me da miedo que me rechacen lo que hago es que me retraigo que me rechacen que me juzguen me da miedo hacer el ridículo que se rían de mí etcétera entonces ya me gustaría relacionarme pero como me da todo miedo que me juzguen de esa manera o hacer el ridículo y que se rían de mí pues entonces me retraigo ¿no? y son los estímulos sociales los que me resultan aversivos y luego el ataque de pánico que también está constituido básicamente por una reacción de ansiedad pero muy súbita muy aguda muy intensa ¿de acuerdo? con mucha con síntomas fisiológicos muy característicos sobre todo de hiperactivación autonómica especialmente taquicardia disnea la gente muchas veces tiene miedo cuando percibe esas taquicardias tiene miedo a morir de un ataque al corazón eso es muy característico del ataque de pánico le da miedo de morirse de un ataque ¿de acuerdo? o tienen miedo a volverse locos en el ataque de pánico porque esas dos creencias son muy características del ataque de pánico ¿de acuerdo? hay veces que el ataque de pánico ha tenido como desencadenante a veces fibrilaciones cardíacas alguna pequeña disfunción cardíaca que empieza que empieza a ser escuchada atendida digamos por el paciente y empieza a elucubrar sobre ella y entonces a partir de ahí monta todo 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 un sistema de creencias y de anticipación de ansiedad anticipatoria etcétera a veces a veces a veces ha ocurrido así que no quiere decir que sea el mecanismo habitual pero algunas veces se han dado casos bueno entonces ¿qué relación guarda la ansiedad con los afectos? a ver la ansiedad es básicamente una emoción negativa ¿de acuerdo? otras como otras emociones que también tienen funciones funciones adaptativas por ejemplo el miedo es otra emoción negativa pero tiene la función de salvaguardarnos de peligros la tristeza que cursa con apatía con anedonia con baja actividad se ha hipotetizado que tiene la función de recuperación de la energía la tristeza la solemos tener después de una pérdida del tipo que sea de un familiar de algo simbólico de lo que sea entonces el abatimiento digamos propio de la tristeza parece que o sea se ha hipotetizado que a lo que sirve para lo que sirve es para recuperar digamos las energías ¿no? para descansar por decirlo de alguna manera la ira para hacer frente a los a los ataques el asco claramente es una emoción negativa de muchísima utilidad evolutiva porque nos ha salvado de que nos vayamos muerto comiendo carroña por ahí por los campos y hierbajos que luego resulta que dan veneno etcétera entonces por eso hay olores característicos que nos dan mucho asco en general como humanos ¿no? como especie o aspectos o algunos elementos que son altamente contaminantes y que generalmente fijaos arrugamos la nariz ¿no? para decir ¡qué asco! ¿no? es un gesto bastante universal porque está asociado a una emoción también muy básica ¿no? que es la del asco y que nos salvaguarda de morir contaminados sobre la estructura biológica del asco se ha montado la estructura del desprecio es decir cuando tú desprecias a alguien en el fondo es una manera mucho más cognitiva y elaborada digamos de sentir asco por esa persona lo que pasa que no asco en el mismo sentido que nos da asco yo que sé un trozo de carne podrida ¿no? pero la estructura subyacente es la misma entonces solemos hacer los mismos gestos es que y arrugas la nariz igual no sé si os habéis fijado ¿vale? señalo para que veáis como estructuras más y respuestas más complejas más elaboradas se han ido asentando sobre estructuras más primitivas digamos ¿no? que han tenido claramente una función una función de supervivencia como especie bueno entonces luego están las emociones positivas alegría interés entusiasmo etcétera entonces la emoción fijaos que las que nos han preservado sobre todo son las negativas ¿de acuerdo? o sea las que nos han salvado la vida muchas veces sobre todo como especie son las negativas o sea que tampoco hay que asustarse ¿de acuerdo? lo malo es cuando esas emociones se apoderan de tu vida en intensidad en duración y en peso ¿no? entonces las emociones incluyen hay que tratar de diferenciar emoción de estado de ánimo y de afecto las emociones son cambios fisiológicos en realidad la emoción se experimenta sobre todo con el sistema nervioso autónomo ¿de acuerdo? o sea se experimenta muy fisiológicamente aunque incluye también elementos subjetivos ¿no? de apreciación subjetiva de me siento contento me siento triste me siento lo que sea conducta motora es decir una tendencia a la acción o a la inhibición por ejemplo en el caso de la tristeza y expresiones faciales ¿vale? entonces la cualidad específica de cada emoción viene determinada sobre todo por el significado que la persona le da en cambio el concepto de estado de ánimo es más general más prolongado no asociado a desencadenantes específicos la emoción suele tener un desencadenante más puntual ¿vale? el estado de ánimo es una tónica más general no algo asociado a un estímulo determinado y el afecto todavía es un concepto más amplio que incluye emociones estados de ánimo y respuestas de estrés entonces hay muchos trastornos emocionales que comparten emociones de ansiedad y emociones negativas como los trastornos de ansiedad los depresivos los de estrés el estrés postraumático los trastornos somatomorfos el TOC los trastornos disociativos el trastorno límite de la personalidad los alimentarios o sea todos ellos participan de emociones negativas y básicamente de emociones también de ansiedad ¿vale? entonces sobre esos aspectos compartidos en todas estas patologías muchas veces es lo que bueno es donde el enfoque transdiagnóstico trata de incidir ¿no? es decir vamos a centrarnos en aquello que es compartido y entonces avanzaremos más deprisa que si nos centramos específicamente en cada uno de los síndromes ¿vale? bueno pues os mandaré esto terminaremos de verlo el próximo día bueno vamos a seguir con este tema que es el de la ansiedad transdiagnóstico y a ver si ya podemos empezar el siguiente también bueno el otro día nos quedamos aquí y porque estábamos hablando del concepto de ansiedad como elemento transdiagnóstico entonces una de las aportaciones de Freud que fue que entendía que la separación entre neurosis que tendría que ver con la ansiedad y psicosis en realidad era un continuum era una la neurosis estaría en un extremo digamos y después seguiría la psicosis un extremo de la neurosis sería la psicosis es decir que estaría en la misma dimensión digamos sin embargo eso después cambió y sobre todo Eisen ya distingue como dos dimensiones ¿no? dos dimensiones separadas que a día de hoy se siguen manteniendo aunque es verdad que hay veces que síndrome de ansiedad muy agudizados muy agravados muy persistentes pueden a veces presentar algún tipo de sintomatología que diríamos de corte psicótico ahora os cuento un caso por ejemplo que acabo de peritar pero que estaría un poco ahí pero vamos en principio Eisen establece la separación digamos entre entre el neuroticismo que tendría que ver con la base de ansiedad y el psicoticismo que tiene que ver ya con la desconexión de la realidad esta a veces esta el hecho de que a veces en cuadros muy neuróticos puede aparecer algún síntoma que se asemeje a algún síntoma psicótico se da en algunas ocasiones donde la persistencia de la ansiedad y su intensidad a veces es muy muy llamativa ¿no? entonces por ejemplo os decía pues un caso que acabo de terminar de peritar y por ejemplo es una señora que tiene un trastorno obsesivo de la personalidad es decir que ella estaría en la gama del neuroticismo digamos de la ansiedad de la preocupación de la rumiación del perfeccionismo lo que es un trastorno obsesivo de la personalidad y que ha sufrido en el trabajo como buena obsesiva además es tan moralista tan normativa tan cumplidora y tan responsable que empezó a lo que en términos laborales se llama pitar falta es decir a a a llamar la atención sobre algunas irregularidades que se estaban cometiendo en el departamento irregularidades que han demostrado ser ciertas porque de hecho sufrió algunas sanciones al departamento y se han corregido esas irregularidades pero ella como buena obsesiva pues le generaba muchísima ansiedad y por supuesto no estaba dispuesta a acumulgar o sea y hacer la vista gorda porque como buena obsesiva pues es muy moralista muy normativa muy responsable y muy de todo y claro esto prolongado durante claro entonces bueno pues la gente del departamento empezó a hacerle lo que se llama luz de gas empezaron a a provocarla a torearla entre comillas a tomarle un poco el pelo eso no hacía más que alimentar su ideación obsesiva por supuesto y su ideación su vivencia de acoso su vivencia de que estaban yendo a por ella y llegó un momento que algunas de las ideas que tenía que eran son entiendo que son ideas sobrevaloradas es que rayaban del delirio me explico es decir rayaban lo psicótico por decirlo así pero en realidad el cuadro de base es una situación de trastorno obsesivo de personalidad es decir en la línea del neuroticismo expuesta durante muchos años a un estresor continuo como era una situación en el trabajo muy anómala objetivamente anómala de acuerdo y eso pues agravó digamos su sintomatología pero en principio Eysen estableció la separación de esas dos dimensiones que en principio desde el punto de vista freudiano digamos que estaban en la misma línea y Eysen la separó en dos en dos dimensiones entonces el neuroticismo ha quedado como un constructo transdiagnóstico así implicado en el desarrollo de los trastornos de ansiedad y depresión y se define como la tendencia a experimentar emociones negativas intensas ante situaciones de estrés no necesariamente miedo puede ser irritación vamos a seguir ya más abriendo irritabilidad enfado ira hostilidad también por ejemplo en uno de los test de personalidad que más se utilizan ahora que habréis oído hablar de él el modelo de los cinco grandes el Big Five uno de los cinco es el neuroticismo pero dentro del neuroticismo hay varias subescalas también entonces está el miedo la ansiedad pero también está la hostilidad es decir el enfado o la ira digamos eso también forma parte de la gama del neuroticismo del estilo de respuesta del neuroticismo bueno a partir del DSM3 que ya hemos comentado al principio de la asignatura que supone un gran cambio y se convierte digamos en ateórico es decir que ya ni van a hacer valer dentro de las clasificaciones las teorías psicodinámicas que habían dominado durante los años anteriores sino que van a estar a tratar de diferenciarse o sea de definir mejor los criterios y centrarse en conductas observables más que inferidas más que hablar de conceptos como digo psicodinámicos después hubo varias versiones como sabéis el DSM3 TR el 4 el 4 el 4 el 4 TR y el 5 que es el que tenemos ahora no avanzó en lo dimensional os acordáis que comentábamos al principio que parecía que era la tendencia y la verdad es que los avances han sido como muy tímidos únicamente o básicamente en la sección tercera del DSM5 donde hay una propuesta nueva dimensional sobre los trastornos de la personalidad pero poco más y luego introdujo algunos cambios también como eliminar el TOC el TEP y el estrés agudo de los trastornos de ansiedad antes el trastorno obsesivo compulsivo el de estrés postraumático y el estrés agudo estaban dentro de los trastornos de ansiedad el DSM5 los ha sacado de los trastornos de ansiedad y los ha metido en una categoría nueva que ya la estuvimos sabiendo que tenía que ver con los estresores y las respuestas adaptativas con los estresores ambientales una categoría nueva fuera de los trastornos de ansiedad bueno entonces características transdiagnósticas de la ansiedad ya hemos comentado que lo transdiagnóstico tiene que ver con elementos comunes que atraviesan de ahí viene lo de trans atraviesan varios diagnósticos es decir que son comunes a varios diagnósticos sobre todo en el caso de la ansiedad con la depresión hay muchos procesos de etiopatogénicos es decir que pueden generar tanto ansiedad como depresión y síntomas mixtos también hay muchísima comorbilidad entre los trastornos de ansiedad por ejemplo entre la fobia y la depresión entre la agorafobia y la depresión incluso hay mucha comorbilidad entre la depresión y otros trastornos que aunque ahora ya no estén dentro de los trastornos de ansiedad siguen cursando con muchísima activación como el estrés postraumático entonces este modelo de tripartito que se llama de Clary Watson es muy interesante porque fijaos permite distinguir en fin o es una clave para distinguir entre la depresión y la ansiedad en función de la cualidad de la valencia afectiva entonces mirad el hecho de que alguien tenga emociones negativas de que se sienta triste o irritado eso no distingue entre la ansiedad y la depresión tanto los cuadros de ansiedad como los cuadros depresivos pueden pueden presentar o sea presentan ambos emociones negativas de acuerdo afectos negativos la hiperactivación fisiológica o sea la taquicardia la disnea el no poder conciliar el sueño la dificultad para concentrarse y todo eso tiene que ver mucho más con los trastornos y ansiedad pero la disminución del afecto positivo es decir lo que se llama anedonia eso sí que es característico de la depresión ¿vale? porque una persona con ansiedad tendrá afectos negativos tendrá momentos de tristeza de ira de enfado de abatimiento de lo que sea pero sigue teniendo capacidad para tener para experimentar afectos positivos sigue teniendo capacidad pues para disfrutar con sus amigos con su familia con su pareja con quien sea o yendo al gimnasio o nadando o paseando por el monte lo que sea que le guste ¿de acuerdo? aunque tenga momentos de afectos de afecto negativo de emociones negativas sin embargo una persona con depresión además de que tendrá emociones negativas es que lo que tendrá será una incapacidad para disfrutar con nada de lo que antes disfrutaba tendrá lo que se llama anedonia disminución del afecto positivo entonces esta diferenciación es muy interesante y muy clave cuando tú tienes a una persona delante porque va a haber muchas veces que haya síntomas mixtos de ansiedad y depresión pero para valorar un poco qué es lo que predomina entonces para eso para medir digamos la presencia y la intensidad de afectos positivos y negativos esta escala la PANAS es muy muy es muy interesante muy útil está disponible online o sea la podéis buscar tranquilamente incluso hay una versión para niños de acuerdo que también es muy muy interesante vale bien entonces en qué planos tienen elementos comunes es decir transdiagnósticos en los trastornos emocionales bueno pues en estos niveles en estos cinco planos a nivel de los rasgos de temperamento de los rasgos clínicos de afrontamientos síndromes clínicos y a nivel de sintomatología esto pregunta de TSE o sea acordaros que de esta siempre que hay alguna bueno entonces vamos de uno en uno el primero a nivel de rasgos o de temperamento la existencia de afecto negativo o neuroticismo fijaos que esto es lo común a los trastornos afectivos este afecto negativo o factor de neuroticismo está tanto presente en los problemas de ansiedad como en los problemas de depresión vale en cambio la ausencia de afecto positivo solo está en la depresión no está en los trastornos de ansiedad vale fijaos que habla de nivel de rasgos de temperamento es decir que es algo que es previo a la personalidad que tiene un componente biológico importante entonces ya en los niños muchos niños que posteriormente van a desarrollar esa característica de neuroticismo alto en los niños muchas veces aparece lo que se llama la inhibición conductual que son críos incluso desde bien pequeños dos o tres años que son muy temerosos que no se atreven a salir de un metro de donde están los papás que no es bueno si no se sienten muy muy seguros les da miedo explorar que son muy apocados que son muy vergonzosos que en cuanto alguien les dirige la palabra se esconde detrás de las piernas de los papás lo que se llama inhibición conductual vale otro elemento que parece que también participa en esta característica de neuroticismo afecto negativo es por supuesto de base psicobiológica una hiperactivación de la amígdala junto con un déficit inhibitorio del lóbulo frontal permite que esa emocionalidad provocada por la hiperactivación de la amígdala ante situaciones de estrés o de miedo pues no tenga freno y haya una expresión digamos exagerada con poca capacidad para regular de las emociones de acuerdo la carga genética es importantísima de hecho cuando estudiéis también teoría de bueno psicología de la personalidad lo volveréis a repetir los rasgos básicos de personalidad tienen un componente genético importantísimo eso también les confiere estabilidad en el tiempo con pequeñas variaciones con variaciones ¿no? pero sobre todo ontogenéticas pero eso hace que la gente relativamente seamos estables en cuanto a ese componente y luego aparte de esa base genética por supuesto pues puede haber experiencias de hecho puede haber experiencias infantiles del estilo de crianza traumas traumáticos efecto traumas experiencias traumáticas que puedan afectar la expresión del neuroticismo ¿vale? bueno que de hecho lo hace y luego aquí no sé qué es lo que he puesto mal porque esto obviamente no se entiende pero el hecho de que haya afecto negativo no quiere decir que no pueda haber afecto positivo como decíamos antes ¿no? la ausencia en el neuroticismo la ausencia de afecto positivo está relacionado con la depresión con la anedonia el afecto por la presencia de afecto positivo está relacionado con las conductas de aproximación ¿de acuerdo? cuando uno se siente emocionalmente contento pues tiende a ser más expansivo más exploradora buscar más novedades mayores relaciones mayor nivel de actividad etcétera ese es el primer nivel ¿no? que es un poco de base temperamental y biológica el segundo nivel son los niveles de rasgos clínicos esto aprendéoslos porque sí por favor perdone a lo mejor es una pregunta muy estúpida ¿no? pero es posible gracias es posible que la depresión la ansiedad y se podría también incluir el borderline sean hereditarios desde luego tiene un componente genético los trastornos de ansiedad muchos de ellos tienen un componente un factor una correlación digamos genética con 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 parientes eh relativamente elevada desde luego la depresión sí por supuesto también pero también muchos trastornos de ansiedad cuando vayamos viendo los trastornos de ansiedad lo lo veremos el borderline que supongo que se refiere usted al trastorno límite de la personalidad ¿no? sí también efectivamente el otro día además estuve en el propio libro este de psicología del manual que tienen ustedes de de psicología de patología vamos de psicopatología en este mismo manual que tienen ustedes y se van al capítulo ese que yo lo estuve revisando para un asunto y efectivamente hay un componente también hereditario hay una parte lo que pasa que el trastorno límite ha habido también muchos estudios que lo han relacionado con además de ese componente hereditario luego la existencia de trauma infantil abusos durante la infancia que eso ahora ya no está tan claro pero durante mucho tiempo también se ha mantenido eso un estilo de crianza de afecto inseguro etcétera ¿vale? pero estaríamos en otro plano ¿eh? vale quiero decir que por un lado estaría la patología de base la ansiedad la depresión y el trastorno límite de la personalidad es uno de los trastornos graves de la personalidad pero desde luego todo ello tiene un componente biológico algún hereditario vamos unos más que otros ¿vale? la depresión por ejemplo sí que tiene un componente hereditario importante por eso también a mucha gente se le o sea siempre cuando haces la anamnesis le preguntas a las personas al paciente ¿tiene usted alguien en su familia padecido alguna vez un trastorno depresivo o un trastorno maníaco o algún trastorno de ansiedad algún otro trastorno psiquiátrico siempre se preguntan los antecedentes porque sabemos que tienen un peso genético vale gracias nada gracias por preguntar bueno de estos de niveles de rasgos clínicos pues es fácil que pueda caer en el examen y que les puedan preguntar por ejemplo la intolerancia a la incertidumbre es un elemento transdiagnóstico a nivel de rasgos clínicos o a nivel de síndromes o a nivel de lo que sea ¿me explico? así que hay que aprendérselos entonces dentro de los rasgos clínicos por un lado tenemos la sensibilidad a la ansiedad hay personas ¿qué es la sensibilidad a la ansiedad? es la ansiedad anticipatoria a tener ansiedad o sea es el miedo a tener ansiedad es el creer que no voy a poder soportar la ansiedad ¿de acuerdo? y hay personas que tienen esta sensibilidad a la ansiedad muy elevada y esto parece que es un nivel de rasgo clínico y por supuesto eleva los niveles de neuroticismo la intolerancia a la incertidumbre hay personas que gestionan mejor las situaciones de estrés por ejemplo en situación de incertidumbre muchas veces el estrés lo vimos cuando hablamos del estrés y de las teorías cognitivas relacionadas con el estrés uno de los componentes uno de los aspectos que generaba mucho estrés era la pérdida de control es decir incluso el no saber qué va a pasar ¿de acuerdo? la incertidumbre entonces hay personas que se manejan mejor con la incertidumbre que la toleran mejor y en cambio hay otras que la toleran muy mal la sensibilidad al asco es otro rasgo clínico que fíjense bueno lo he comentado aquí antes también con un compañero es una emoción muy interesante porque es una emoción básica de las ocho emociones básicas una de ellas es el asco que tiene una función evolutiva o sea desde el punto de vista de la evolución como especie importantísima el hecho de que haya determinados olores sabores y aspectos de alimentos o que tengan determinado aspecto y que eso nos inspire asco y nos tire para atrás y evitemos su ingesta pues nos ha permitido sobrevivir como especie y no comernos cualquier carroña que encontrásemos por ahí por los campos durante el paleolítico ¿no? entonces y comentaba también con el compañero que las estructuras biológicas cerebrales que soportan la sensibilidad al asco sobre esas mismas estructuras se ha construido digamos la respuesta del desprecio es decir que cuando despreciamos a alguien o despreciamos a una persona en realidad lo que se están activando también son las mismas estructuras que cuando algo nos da asco más elaborado por supuesto pero también está ahí es muy importante esto de la sensibilidad al asco porque por ejemplo en algunas patologías donde la ansiedad es muy elevada por ejemplo en el TOC de contaminación en el trastorno obsesivo compulsivo por de lavado de manos donde la idea que subyace es la contaminación muchas veces más que ansiedad lo que tienen es asco entonces claro no es lo mismo el tratamiento enfocado a eliminar la ansiedad que a eliminar el asco porque son emociones distintas con sustratos biológicos diferentes entonces es importante también identificar en aquellas patologías donde la emoción que subyace es el asco no necesariamente la ansiedad vale hay trastornos obsesivos compulsivos que subyace la ansiedad pero hay algunos sobre todo los que tienen que ver como digo con la idea de contaminación donde lo que subyace contaminación enfermedad lo que es donde lo que subyace no es ansiedad es asco ¿de acuerdo? entonces el tratamiento también el enfoque que se le está dando ahora después del reconocimiento de la importancia de esa emoción pues es diferente luego a nivel de rasgos también lo que se llama fusión pensamiento acción es decir la creencia que tenemos de la importancia de nuestros propios pensamientos entonces los hay de dos tipos ¿no? de probabilidad que es creer que por el hecho de que yo piense algo eso lo va a hacer más probable o lo va a convertir en realidad entonces hay veces que las personas tienen pensamiento tenemos pensamientos porque el cerebro es una cosa en curso libre entonces no para ¿no? no para y a veces no para de producir tonterías o sea no pasa nada es así incluso durmiendo no para pues si para malo pero hay veces que generamos ideas que luego por alguna razón bueno por casualidad muchas veces pues a veces luego ocurren entonces cuando uno ha tenido ese pensamiento y tiene este rasgo de creer que por el hecho de que yo lo he pensado esto se ha convertido en realidad claro les genera muchísima ansiedad por ejemplo alguien puede decir o pensar ojalá le parta un rayo a este tipo porque es que no lo puedo soportar o porque me ha hecho las de mil ojalá vamos en fin le pase lo peor y va y le pasa suponer ¿vale? por pura casualidad entonces claro si yo creo que le ha pasado porque yo lo he pensado me puedo sentir culpable el resto de la vida ¿de acuerdo? entonces esto a veces he puesto un ejemplo extremo ¿no? pero a veces subyace a mucha ansiedad el no atreverse a pensar cosas o el pensar el creer que por pensarlas van a pasar y que te dé miedo ¿no? que vayan a pasar por el hecho de que se te han ocurrido y luego el otro tipo de fusión pensamiento acción es el moral el creer que pensar algo moralmente negativo equivale a realizarlo y pues hay un abismo ¿no? o sea comentaba antes bueno hace un rato con un compañero que algunos profesores bueno algunos teóricos de la psicología evolucionista como David Bass por ejemplo en Estados Unidos pues ya en los años 90 se hizo muy famoso porque pasó una encuesta en las conferencias con sus alumnos y con el público general pues una vez les dio por rellenar pasarles un papelito una encuesta con preguntas anónimas claro y una de las preguntas era ¿ha pensado usted alguna vez en matar a alguien? y se quedaron alucinados y un poco aterrados y muy sorprendidos cuando casi el 90% de los asistentes contestaban que sí que alguna vez habían pensado en matar a alguien claro eso no los convierte a ese 90% en asesinos obviamente o sea que entre pensar y la conducta hay como lo mismo entre que hay entre querer ir a la luna e ir a la luna ¿de acuerdo? hay un salto brutal cualitativo cuantitativo de toda magnitud pero hay mucha gente hay personas que creen que el simple hecho de haberse atrevido a pensarlo ya es igual tiene la misma tacha moral que el hecho de haberlo hecho que el haberlo hecho ¿no? y entonces eso les genera muchísima ansiedad porque como digo a veces es inevitable tener pensamientos que bueno pues mientras se queden ahí no es ningún delito tampoco querer matar a alguien o que se te pase por la cabeza no es un delito eso no ni muchísimo menos quiere decir que lo vas a hacer vamos estás seguro de que no lo vas a hacer otra cosa es que bueno pues es una manera de aliviar ¿no? un poco el rencor a lo mejor que puedas tener o el malestar que puedas tener pero por supuesto no equivale moralmente pero hay personas que lo creen los católicos los católicos era pensamiento obra ya bueno es que los católicos como muchas otras ideologías y como muchas otras religiones quieren controlar también los pensamientos afortunadamente el código penal solo va a las conductas los pensamientos son un curso libre otra cosa es que hagas apología ¿no? eso es otra cosa pero sí pero es verdad mira no había pensado que los católicos dice aquí el compañero que el pecado puede ser de pensamiento palabra obra o misión ¿no? menos de memoria aún también me aprendí el catecismo de pequeña pero es verdad lo del pensamiento pues bueno pues es el querer intentar controlar los pensamientos pues simplemente dice mucho de lo que pretendían ¿no? controlándolos pero lo lo triste para algunas personas o lo preocupante lo que genera mucha ansiedad a veces es creerlo ¿no? y luego el perfeccionismo el perfeccionismo como rasgo lo hemos visto ya en algunas patologías lo vimos en la en la anorexia por ejemplo ¿no? que el perfeccionismo es un rasgo de que genera muchísima ansiedad y es característico en algunas patologías también en el TOC por ejemplo suelen ser muy perfeccionistas muy puntuales muy rigurosos muy normativos muy cumplidores como digo en fin pues eso a veces lo mejor es enemigo de lo bueno ¿no? a veces hay que pensar con esto del perfeccionismo bueno luego todos tenemos problemas en la vida y entonces ¿qué hacemos cuando los tenemos? pues puede haber el tercer nivel digamos que es cómo las afrontamos esas dificultades estrategias de afrontamiento donde se incluyen también las de regulación emocional ¿de acuerdo? porque no solo tengo que hacer algo para resolver el problema si es que puedo sino sobre todo también para no sentirme tan mal ¿no? para que no me genere tanta ansiedad y tanto malestar entonces las estrategias pueden ser tanto cognitivas como conductuales y adaptativas o desadaptativas dentro de las adaptativas están por ejemplo la reevaluación el volver a valorar de verdad esto es tan importante ¿no? eso bueno a ver cuando uno a ver voy a poner ejemplos extremos pero un poco para que se entienda ¿no? cuando uno tiene 16 años vamos te sale un grano y parece que es el mayor drama del mundo ¿no? o sea las adolescentes bueno menudo drama aunque le ha salido un grano claro cuando pasas de los 30 pues ya lo del grano como que no como ya que o sea como que hay una reevaluación digamos ahí por razones evolutivas pero ese mismo análisis de ponderar de verdad esto es tan grave de verdad esto me afecta tanto de verdad no lo puedo soportar es una estrategia adaptativa la resolución de problemas por supuesto o sea el enfocarse en la acción ¿no? de ver cómo resuelvo esto o la aceptación o sea cuando no puedo cambiar algo pues lo mejor es que lo acepte y si me tengo que quedar allí pues lo acepte y si no me quiero quedar allí pues me voy pero pero son estrategias que me van a me van a facilitar el hecho de poder tener menos experiencia emocional negativa ¿no? pero luego están las desadaptativas que muchas veces son las que mantienen los problemas de ansiedad ¿no? como la evitación emocional y conductual tanto interoceptiva como esteroceptiva especialmente el evitar exponerse tanto materialmente es decir físicamente como incluso en imaginación o sea en no querer ni pensar en no querer ni acordarme de algo entonces eso impide que me habitúe y que desarrolle una una habituación y por lo tanto una desensibilización de la respuesta a ese estímulo ¿de acuerdo? y luego por otro lado las cognitivas también por un lado el tratar de suprimir cualquier cualquier pensamiento respecto a eso pero por otro lado están generalmente la rumiación ¿no? de hecho la rumiación el no poder dejar de pensar en darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas es algo que aparece muy comúnmente en la depresión ¿vale? y es una de las cosas que antes hay que tratar de atajar porque realimente realimente realimenta el malestar emocional ¿de acuerdo? la rumiación el no parar de darle vueltas entonces al final claro esas conductas impulsadas por esas emociones negativas lo que lo que hacen es impulsar al sujeto a que haga conductas desadaptativas en un círculo vicioso de la evitación entonces de ahí que al final un poco la pauta sea haz lo contrario de lo que te piden las emociones si una situación te da miedo te da ansiedad no salgas corriendo al revés afróntala haz lo contrario eso es lo que quiere decir la frase esta ¿no? que me imagino que la he cogido del libro porque si no yo no me hubiera atrevida a poner eso pero en el fondo lo que quiere decir es eso desponte no evites ¿no? porque la evitación es una de las estrategias tanto conductual como cognitiva como emocional es una de las estrategias desadaptativas que a veces utilizamos para enfrentar aquello que nos que nos genera malestar entonces haz lo contrario de lo que te piden las emociones si te pides salir corriendo no salgas corriendo ¿de acuerdo? bueno luego a nivel de síndromes clínicos también hay compartidos síntomas de ansiedad en todas estas estas patologías y en otras en el TOC en los trastornos de ansiedad en los trastornos depresivos en el estrés postraumático en el estrés agudo en algunos trastornos de la personalidad como comentaba antes la compañera es decir que a nivel de síndromes clínicos también la ansiedad es transdiagnóstica ¿de acuerdo? aparece en muchos diagnósticos a nivel de sintomatología pues hay síntomas de ansiedad compartidos en muchos y como análisis digamos pues por un lado en todos ellos lo que nos pesa por un lado son factores genéticos pero por otro lado también ambientales dentro de los ambientales los que tienen un peso importante como por ejemplo comentaba antes ¿no? con lo del límite las condiciones de crianza durante la infancia temprana el apego inseguro evitativo por ejemplo o pautas que han generado mucha inseguridad en la persona por ejemplo los cuidadores sobreprotectores que todo lo quieren hacer por el niño y entonces llega un momento que el niño acaba pensando que es idiota o inútil porque realmente no le dejan hacer nada entonces no puede adquirir seguridad en sus propias respuestas porque todo se lo hacen con tanta sobreprotección como el extremo contrario el apego inseguro en cuidados negligentes o sea que el cuidador pasa de atender las necesidades ya no solo básicas sino también afectivas de estimulación de respuesta emocional etcétera ¿vale? y otras experiencias sobre todo relacionadas con el abuso y con el maltrato y situaciones de estrés que pueden incrementar digamos o pueden disparar esa tendencia genética que podemos tener de base entonces al final el tratamiento la terapia cognitivo conductual transdiagnóstica esto de TCC guión T terapia cognitivo conductual transdiagnóstica fijaos que no tiene el enfoque digamos de ir directamente al diagnóstico sino al diagnóstico de fobia al ascensor fobia simple fobia a la sangre o distimia o tal no es tan tan importante entre comillas el diagnóstico en sí como los elementos compartidos que va a ser sobre los que incida entonces va a incidir sobre estos elementos sobre los afectos negativos sobre los rasgos clínicos que ya hemos visto que eran cinco sobre las reacciones a las emociones negativas las reacciones negativas a las emociones y sobre las estrategias de afrontamiento de regulación emocional ¿vale? entonces en las estrategias o sea el incidir sobre el afecto negativo y sobre los rasgos clínicos va a influir a su vez sobre las estrategias de estrés y sobre los síntomas emocionales reobrando a sí mismo sobre ellos ¿no? entonces fíjense que la idea de la terapia cognitivo-conductual tras diagnóstica no es tanto el tratamiento del tal síndrome sino de tales síntomas y de tales indicadores ¿no? de las reacciones de las estrategias de afrontamiento del afecto negativo de los rasgos clínicos ¿vale? porque de esa manera digamos que estamos incidiendo en mayor espectro de posibles patologías ¿vale? bueno luego ya las recomendaciones para la evaluación y el tratamiento esto es muy interesante aunque no entra dentro de la temática pero creo que es muy interesante no sé que nos entra ahí la Belén Esteban no sé quién era esa bueno hay protocolos de evaluación de tratamiento de terapia cognitivo-conductual un transdiagnóstico que consiste sobre todo en focalizarse en esos procesos que hemos visto cognitivos conductuales y fisiológicos comunes a los distintos diagnósticos no focalizarse en un trastorno específico o sea no focalizarse en tal diagnóstico sino en esos procesos que son comunes con un enfoque pues científico convergente etcétera y luego hay algunos tratamientos así como más novedosos que dicen bueno vamos a tratar aquí un trastorno de ansiedad con un antibiótico bueno pues a ver calma calma que nos hemos vuelto todos locos vale este tratamiento con cicloserina que es un agonista parcial de los receptores NMDA N-metil de aspartato de acuerdo que tienen que ver con la transmisión del glutamato el glutamato es el el neurotransmisor el glutamato es el principal el neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso ¿cuál es el principal inhibitorio? pregunto el inhibitorio ¿cuál? el excitatorio es el el glutamato cuyo receptor es el NMDA N-metil estaba muy bien se me ha escapado es que bueno muy bien era para ver si estaban dormidos todos ya veo que no bueno pues entonces este antibiótico aparte de que no sé para qué si es para los catarros o para qué me da lo mismo tiene también como propiedad que es un agonista parcial de los receptores NMDA ¿qué hace un agonista parcial? agonista parcial quiere decir que es agonista y por lo tanto ocupa el lugar del neotransmisor ¿vale? y tiene efectos parcialmente similares por eso es agonista parcial igual que el metilfenadiato es un agonista parcial de las de las anfetaminas ¿vale? es decir el metilfenadiato ocupa el lugar de la dopamina en el receptor ¿vale? y y y entonces tiene efectos parecidos no iguales pero parecidos agonista parcial entonces en este caso igual ocupa el receptor el lugar del receptor del glutamato el receptor NMDA y entonces disminuye la excitabilidad ¿vale? en el fondo lo que están haciendo es bajar el nivel de funcionamiento del glutamato con esto ¿de acuerdo? ¿se entiende? ese sería el mecanismo por extraño que nos parezca que dice sí que pinta un antibiótico con la ansiedad ¿vale? bueno pues es interesante pero el mecanismo es ese ¿vale? bien y hasta aquí habremos terminado ¿alguna duda sobre esto? ¿alguna cuestión? bueno les pondré